Hola socias, hoy les traigo una propuesta super chévere que seguro les va a encantar. Soy Mary Tupine en el outfit del día. Los shirts o bermudas están muy de moda. ¿Y de qué manera lo puedes combinar? Agregándole a tu outfit una blusa que tenga pliegues. Lo hace ver un poco más vestidor y seguro va a llamar la atención porque te hará lucir muy fecha. Si quieres mostrar un poquito de piel con tu blusa de corte media luna será lo indicado. Adicional a esto, tú sabes que los accesorios no los puedes descuidar. Usa unos aretes muy grandes llamativos para que no contraste con el corte de tu blusa. Los zapatos deben ser sobrios, algo que haga lucir tus piernas porque cuando usas este tipo de shorts o bermudas es muy importante que tengas unas bonitas piernas para mostrar. Este outfit es muy indicado para este clima que está un poco caluroso. Este outfit viene indicado para una noche de fiesta o para un cóctel. Cuando tú llegas a algún lugar definitivamente llamarás la atención. Espero que les haya gustado la propuesta que hoy les entrego a mis queridas socias. Espero que se diviertan y sobre todo que atrevan a usarlo. Soy Mariuxi Cain en el outfit del día.